Juega la pelota Silva, mata, todavía hay tiempo para más cosas, la está pidiendo Villa, no la encuentra, balona, Silva, Silva, mata, Silva, Villa, gol, no perdona el Guaje, no perdona una tan fácil el Guaje, marca el cuarto del Valencia, Villa, sobre el descuento para seguir engrosando sus estadísticas particulares, que ya son 14 las que lleva, los que lleva la Liga al Pichichi. Es un muy buen equipo de fútbol Carlos, reclama fuera de juego, pero no creo que esté fuera de juego. Puede que está en línea esta vez, ahí lo vamos a ver más claro todavía que la pelota, desde el travelling, como vemos que está por detrás de la pelota Villa, y Villa llega para meter el interior de su pierna derecha y marcar su segundo tanto esta noche, 14, en lo que va de campeonato. Que para 18 jornadas de Liga no está mal, ¿verdad?